Música Bueno chicos que tal, muy buenas, bienvenidos aquí estamos en como veis un gameplay de The Crew The Crew es un juego de coches de Ubisoft que nosotros pudimos ver y probar en la games Como aunque ya se que salió una beta, muchos youtubers ya han subido videos de este juego Pero yo desgraciadamente pues llegue tarde a la beta Y si que he podido pillar algo de gameplay para poder enseñaroslo Y no tener que grabar como sabéis como grababa el E3 hace tiempo que grababa con la maldita cámara Si yo ahora que puedo traer los gameplays en HD comentaros lo que de verdad me han parecido los juegos Que la verdad es que es una pasada Pero bueno, sabéis que a mi me gustan bastante los juegos de coches Bueno, algunos de ellos no, es que soy más de juegos de coches que son más subrealistas se puede decir No me gustan tanto en plan los que suelen ser simulador super real Porque yo simplemente pues me parecen demasiado difíciles para mi esos juegos Si lo siento, son demasiado difíciles y demasiado complicados para mi Pero juegos de este estilo pues a mi la verdad es que me encantan Entonces, tuve la oportunidad de verlo, de probarlo, me encantó Además estuve allí con Alex Que por cierto he visto tu video Alex y tengo que decir que acepto, acepto el desafío Alex dijo que me ganaba los juegos de coches cuando él pues ha jugado poquito Y se piensa que yo no sé jugar, se nota que no se ha visto mis vídeos que he subido al canal Jugando a los otros juegos de coches No, es mentira, o sea, tampoco es que sea un pro Pero bueno, he jugado de vez en cuando a un juego de coches y este la verdad es que me gustó bastante Sobre todo, otra característica que tiene que me gusta muchísimo Es que es de mundo abierto, o sea, es el mundo todo O sea, puedes ir donde quieras, es lo que me encanta también de este juego Y la verdad que es una pasada, o sea, es una pasada Gráficamente no es que sea gran cosa, no es que sea de los mejores gráficamente Pero, vamos, no se queda atrás ni mucho menos Aunque mucha gente decía que sí, pero para nada, o sea, para nada No se queda atrás ni mucho menos y es un juego que, pues obviamente vais a tener en el canal Que yo tuve la posibilidad de probar, que me gustó muchísimo Y que lo vais a tener aquí Una cosa, otra cosa que me gustó también muchísimo Y que vamos a ver ahora luego en el gameplay que tenemos aquí Es cómo puedes modificar los vehículos Últimamente, los juegos de coches te daban una personalización un poco, se podría decir, limitada Y es algo que a mí, pues sinceramente me molesta bastante A mí los coches me gusta poder trucarlos todo lo que a mí me gustaría Y cambiarle la carrocería, cambiarle todo lo que yo quiero Y la verdad es que este juego, ahora vais a ver, es una auténtica pasada Cuando llega el momento de poder tunear el coche o poder cambiarle piezas Es como que se te abre el coche en sí, te lo despieza allí en el garaje Y puedes ir cambiándole piezas y cambiándole cosas que la verdad está súper guay Que ahora lo veréis en el gameplay Y es algo que también me moló bastante Sinceramente yo para los juegos de coches no es que sea una persona que pida mucho Pero sí que soy el típico que le gusta poder modificar su coche como quiera Además este juego, por cierto, que se me ha olvidado mencionar, ¿no? Tiene también la opción de poder modificar tu coche por dentro Poder modificar el interior, que la verdad es que se le da también un puntazo que mola muchísimo Y también aparte, poder modificarle cada pieza del coche O sea, es una pasada, es una pasada Es algo que yo venía pidiendo de un juego desde hace bastante Porque es muy difícil encontrar juegos de coches que sean de... De todo lo que yo pido Y que además tenga todo ese nivel de personalización para el coche como ahí me mola Así que nada chicos, quería que lo vieseis Quería también que supieseis que bueno, cuando salga la beta el día 24 o 25 Creo que sale la siguiente beta Pues voy a echar una carrera con Alex y la tendréis en el canal A ver qué tal, a ver qué tal A ver qué tal es que no se nos da y qué tal sale Por cierto, aquí sale el Mustang, que es mi coche favorito O sea, no lo sabíais, sale el maldito Mustang Que además en el gameplay está guapísimo Pero aquí veis a lo que me refiero O sea, se abre el coche, te lo montan Cuando necesitas cambiar una pieza, pues te lo levantan Te pones ahí la suspensión, el chas y tal, así que bueno chicos Simplemente quería que lo vieseis Quería traeros un juego de coches al canal Que ya tocaba, ya era hora de que, bueno, de que vieseis algo De coches, que la verdad es que hace mucho Hace mucho, eh, que no subía nada de ningún juego de coches Pero no os preocupéis porque como ya he dicho Cuando salga la beta además tendréis otro gameplay Y probablemente traiga algo más de este juego Que sí que le veo Y yo creo que le voy a echar bastantes orillas a este juego Y voy a poder, wow, qué guapos, qué juego mola O sea, cómo mola Siempre sea, lo que más me gusta, aunque parezca una tontería A mí lo que más me gusta es poder tunearme el coche Y poder hacérmelo como quiera Que puedas ahí cambiarte el capó Cambiárselo todo, que tengas las carrocerías Para poder, para ponerlas como a ti te dé la gana Ya simplemente, pues, a mí con eso ya me tienen Que qué es, a mí con eso ya me tienen Así que nada Simplemente quería traeros algún gameplay más de allí De la Gamescom Y este me parecía el adecuado, ya lo he dicho Y nada chicos, espero que os haya molado Que podáis probar el juego, la beta cuando salga Que ya os lo diré, por cierto Para poder probar la beta Y nada, nos vemos en el próximo vídeo Adiós chavales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!